Hola amigos, soy Maribel Bofín del blog La Guiatriz en la Adena y estoy aquí como invitada de Calamares a la Romana Express para hablaros de los vehículos que utilizaban los romanos. Uno del transporte individual, el vehículo más utilizado o para transportarse individualmente por las clases nobles era la litera. La litera estaba formada por un armazón compuesto por correa que sujetaban un colchón, que se ponían dentro en mullidos cojines y estaba tapado el vehículo con unas cortinas. Este transporte, las cortinas eran para que no les vieran a los que iban dentro, este transporte le hemos visto que eran llevados por personas a pie, o sea que llevaban la litera y unas personas lo transportaban su peso a pie. Estos vehículos no tenían muy buena fama, los caballeros romanos no les gustaba, decían que era un vehículo afeminado y que normalmente lo utilizaban las mujeres, las personas mayores, ancianas, las personas que tenían algún problema, alguna lesión, o sea no tenían muy buena fama. Con el tiempo estos vehículos se fueron perfeccionando, se hicieron más robustos, se le pusieron una especie de puertas o tipo ventanas para protegerlos, que no se escapara alguna daga o alguna flecha, era un poquito peligroso ir en este tipo de vehículos. Y poco a poco ya se fueron aceptando más el de poder viajar en literas. Luego tenemos los vehículos que utilizaban los romanos que se pueden distinguir en tres categorías. Tenemos los de deportes y ceremonias, los dedicados al transporte de mercancías y los dedicados al transporte de personas. Uno de los vehículos más conocidos por todos nosotros es el currus. El currus es un vehículo de dos ruedas, que la parte delantera es más elevada que la parte trasera, y la parte de atrás se coloca de pie su conductor. Es el típico que hemos visto en las carreras de cuadridas en el circo, y es un vehículo precioso, como ya sabéis. Hay otro modelo que es un poquito más grande, que ya lleva un asiento, y está decorado de diferentes maneras, y este vehículo un poquito mayor se utilizaba para otro tipo de ceremonias. Para el transporte de mercancías, pues tenemos el plaustrum. El plaustrum es un vehículo de dos ruedas, de madera maciza, robusto, que era tirado por bueyes. Normalmente se utilizaba en el campo, era para labrar y para faenas agrarias. Luego, si querían llevar más peso, había otro tipo de plaustrum, que era con ruedas más pequeñas, y se llamaba plaustrum mayus, que era para llevar mayor peso. Ahora ya, para la carga pesada de verdad, tenemos el Serracucum, es un vehículo que ya era como un trailer de los que tenemos hoy en día. En el aspecto militar, el carro que se llamaba, se llamaba, perdón, el vehículo, el carros, el carros que era de origen céltico, era el típico vehículo militar. Luego estaban para viajar personas, que los había de dos ruedas y de cuatro ruedas. Entre los de dos ruedas, del transporte de personas, tenemos el SICIUM, que era un vehículo, como un utilitario de los que tenemos hoy en día, y era conducido por el Cisarí, que era el taxista. O sea, que los romanos ya tenían taxis. Este vehículo se podía alquilar también, llegabas a las puertas de Roma, lo podías encontrar, lo alquilabas, y lo conducías tú mismo. O sea, que era alquiler con conductor o sin conductor. No me digáis que no eran modernos estos romanos. Luego, otro vehículo que tenemos, que estaba inspirado en la construcción de los vehículos de carro de los galos, era el SEDUM, era un monoplaza, el monoplaza típico de los romanos. Era este vehículo bastante corriente, y posiblemente se adornaba, lo hacían de mal, si las personas que lo compraban eran personas más ricas, pues lo ponían con adornos, y más cojines, y como quisieran. Otro vehículo cómodo y elegante era el Carpetum, que estaba cubierto y era usado especialmente por las matronas romanas, pero el Carpetum solo se utilizaba en la ciudad. Para largos viajes, las mujeres no iban con este tipo de vehículos. O sea, que teníamos, que los romanos, un vehículo especial para las señoras. No está mal, ¿eh? Este vehículo. Luego de cuatro ruedas, ya tenemos la raera, que era un vehículo, un carro de cuatro ruedas, y que llevaba a varias personas, y podíamos decirle que era el Omnibus. O sea, que tenemos el autobús nuestro, que es un vehículo de motor, pues los romanos tenían tirados por animales, en este caso ya eran caballos, el Omnibus romano era la raera. Otro vehículo que tenían los romanos era la Carruca, que se podía considerar como un verdadero vehículo de lujo, o sea, una limusina de las de hoy en día, y ya era, pues, de las gentes muy pudientes, el que no tenía mucho dinero, pero no podía utilizar este tipo de vehículos. Y luego ya tenemos la acera. La acera era, arcera, perdón, era la ambulancia, los vehículos que llevaban los romanos de cuatro ruedas para transportar a sus heridos. Recordadlo, la arcera, una ambulancia, que tiene tela. Fijaros qué adelantados que eran estos romanos, que tenían todo tipo de vehículos. Tenían taxis, tenían ambulancias, tenían autobuses, en este caso, omnibuses, ya que no nos podemos quejar que aún les debemos muchas cosas a estos romanos. Espero que os haya gustado los tipos de vehículos y si queréis saber más, ya sabéis, buscar información. Un beso.